Con el reciente anuncio de la nueva SUV de la marca japonesa, se continuó con la creciente apuesta de Mazda por abarcar un mercado mayor con un número de modelos más grande y apuesta por los nichos de mercado más demandados en la actualidad como lo es el de los todocaminos ligeros. Y es que en la categoría de las compactas tiene una buena aceptación merecida en cuanto a calidad y confiabilidad a largo plazo, una muestra de ello la CX-5, la hermana menor por dimensiones, una de las más vendidas a nivel global. Con la CX-50 vendrá más competencia a las ya conocidas Toyota RAV4, Subaru Forester y Outback además de otras recreativas como la Ford Bronco, vayamos con un vistazo a lo que se vecina cargado de lujo y una pizca de deportividad 4x4 con Mazda, así que sin más, comencemos. La afluencia de muchos modelos entrecruzados en segmentos y categorías es algo muy normal, las marcas desarrollan plataformas modulares que pueden ser aplicables a toda una gama resultando en un comportamiento más estándar y predecible en cuanto a rigidez y seguridad. En la CX-50 se implementan muchos de los rasgos que actualizan el lenguaje de diseño de la marca, tan estilizado y esculpido ahora con una amplitud mayor en los pasos de rueda, una altura respecto al suelo moderada y un amplio habitáculo cargado de detalles bien escogidos, materiales suaves y terminaciones de calidad acostumbradas por anteriores Mazdas. El frente se ve fortalecido con entradas de aire grandes, una parrilla negro gloss combinada con los faros principales con proyección y un entreseco en la parte superior que le dan un lucro avión. Ahora, como novedad, las nuevas aptitudes de la CX-50 están muy orientadas a la intemperie con un kit de carrocería robusto construido con protecciones plásticas alrededor de la carrocería, llegando hasta la parte posterior donde continúan las salidas de aire a los costados, en este caso simuladas, que adornan junto a un juego de calaveras dead acuñadas, finalizando con un pequeño alerón situado en la luneta y doble salida de escape. Para complementar su equipo podrá llevar accesorios extra como una canastilla de techo, pero más importante dos opciones de motorización antes de la llegada de versiones híbridas e eléctricas en un futuro, arrancando con el 2.5 litros común de la firma aspirado con 187 caballos de potencia y 185 libras de par más el mismo 2.5 pero turbo cargado que genera 250 caballos y 320 libras de torsión que estarán acoplados a una transmisión automática de 6 velocidades con el sistema electrónico de tracción integral G-Vectoring. Ensamblado en Estados Unidos y para ese mercado principalmente, se espera su venta en Canadá, México y posteriormente Latinoamérica y Europa, sin duda una apuesta de valor a un precio elevado pero que aporta con características propias del mundo citadino con tintes lujosos y capacidades necesarias para el off-road. Ahora cuéntenos, ¿qué tan grata les ha parecido la llegada de más ejemplares todoterreno entre el CX-50 y sus rivales con cual se quedan? Cuéntenos en los comentarios sus respuestas y experiencias con esta marca japonesa. Y si les agradó el video regálenos un me gusta, compártanlo y suscríbanse activando las notificaciones para más novedades, lanzamientos y análisis en el canal. Hasta la próxima.